Trabajamos hoy y arrancamos a las 4 de la mañana Yopaleños, con sus recursos, con sus impuestos, la administración municipal adquirió 10.920 paquetes nutricionales Desde ya le decimos, señor alcalde, que estamos buscando más posibilidades de recoger más animales para que siga este proceso ayudando a la gente Señor alcalde, es una bendición, que Dios lo bendiga Quien se está entregando 1 o 2 kilitos de proteína, gracias a los ganaderos Lo veo bien, señor alcalde, esas son las todas las positivas que hay en Yopale Un gran porcentaje de estos mercados ha sido complementado por el buen corazón de otros yopaleños Que nos han entregado fruta, verdura y proteína Eso ha permitido que entreguemos para esta contingencia paquetes que suplan de alguna manera la necesidad de sus familias Toca para bajar costos, porque si no, lo contrario, nos tocaría una logística presupuestaria en el contrato Situación que presupuestamos la gasolina, de pronto el vehículo, pero la mano de obra la ponemos nosotros Para optimizar los recursos dentro de un contrato de esta magnitud Hemos hecho parte de la logística con el trabajo de los secretarios de despachos, sus equipos y todos los recursos que tienen a la mano Estamos usando todos los medios que ya tenemos disponibles para llegar a sus hogares He contado con el apoyo en varios frentes, el ejército, la policía, la fuerza aérea, Migración Colombia, los organismos de socorro como bomberos, la defensa civil Esto es un equipo, la Cruz Roja Gracias Luis Esbarro por este mercado que me trajo a mi casa A partir de la una de la mañana hacer las porciones Entonces empacar la carne y sacarla ahí muy fresca a esta hora, por eso madrugamos Finalizamos una ardua jornada, continuaremos durante estos días Esta ampliación hasta el 11 de mayo nos ha permitido hacer un proceso juicioso de contratación Un proceso responsable que nos permitirá más adelante también dar unos resultados transparentes Frente a dentes de control y frente a la comunidad que es lo que más nos interesa Sabemos que nos falta mucho, no hemos descansado y no descansaremos hasta llegar a todos sus hogares Agradecemos de corazón su paciencia, agradecemos que se sigan cuidando en casa Al doctor Luis Ebaldo muchas gracias por acordarse de nosotros y de verdad que está haciendo falta Nosotros haremos nuestro trabajo y esperamos que en este momento hagan el de ustedes Que es permanecer a salvo